Jesús, amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga que Vida eterna Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra Señor, te damos gracias Padre por la oportunidad que tenemos de estar aquí en esta tarde Te pedimos que bendigas tu palabra Señor Que pueda tocar cada corazón en este lugar Y que podamos aprender Señor hoy cuál es el mejor regalo de Navidad para Jesús Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Voy a ser muy breve en este mensaje Porque yo sé que el tiempo se nos va Pero Quiero enfocarme en San Juan capítulo 3 versículo 16 Pero antes de eso Todos sabemos que hemos venido aquí para celebrar Navidad Y de acuerdo al tiempo que vivimos nosotros Hoy existen cuatro grupos de personas Cuando se habla acerca de la Navidad ¿Cuántos sabían eso? Grupo número uno Nosotros sabemos que hay personas que celebran Navidad en una manera totalmente Fuera de la norma bíblica ¿Qué es ese tipo de persona? Son esas personas que celebran Navidad a través de las borracheras A través de los bailes Enfocando solamente sobre los regalos Historias inventadas que muchas veces no tienen nada que ver con el relato bíblico del nacimiento de Jesús Ese es el primer grupo de personas que existe cuando hablamos de la celebración de la Navidad ¿Y cuánto conocemos personas de esta forma? Amén Muchos de nosotros éramos parte de ese grupo ¿Cuánto pueden decir amén? Pero gracias a Dios que estamos aquí hoy en este día Amén Grupo número dos Son aquellas personas que en estas fechas O en estos tiempos Causa gran tristeza en su vida de ellos No solamente tristeza pero enojo Por problemas y eventos que han sucedido en el pasado en su vida Tal vez en su niñez durante el tiempo de la Navidad Lamentablemente por causa de estas cosas personales Causan que las demás personas también sientan lo que ellos sienten Cuando se trata de esta temporada navideña Este grupo son personas que dicen que estas fechas no son de alegría para ellos Así que se mantienen en un estado de desánimo Depresión Y sin alegría Después existe el grupo número tres Aquellas personas que lamentablemente pudiéramos llamarles Fariseos religiosos de hoy Personas religiosas legalistas La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia Pero es un término que se usa por muchos de los cristianos evangélicos Para describir una posición doctrinal Enfatizando un sistema de reglas y reglamentos Aquel que dice el cristiano no debería hacer esto, 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 el otro Y siempre es una lista de montón de cosas Cuando no podemos ver la realidad que la salvación es gratis Tristemente estas personas Exigen que los demás No celebre Navidad Y no se les permita Celebrar o recordar el nacimiento de Jesús Muchos creyentes legalistas hoy cometen el error de demandar Respaldo incondicional de sus propias interpretaciones bíblicas Y aún sus propias tradiciones Te voy a dar un ejemplo Es aquel que dice que el cristiano no debería de estar haciendo lo que usted y yo estamos haciendo hoy Celebrar la Navidad Otros dicen que la Navidad es pagano ¿Cuántos han oído eso? Usted lo ve en las redes sociales hoy Todos diciendo esto Con esto imponen sus propias convicciones y ideas personales Sobre los demás hermanos de la iglesia Amigos Y lo más triste Sobre su propia familia Estos religiosos le roban a sus propios hijos El gozo De conocer el verdadero significado De la Navidad Usted nunca va a ver una persona que dice que la Navidad es pagana Demostrar el gozo del Señor Durante esta temporada Nunca lo va a ver El legalismo Como dijo un hermano Es la peor amenaza No solamente a la iglesia No solamente usted y yo Pero al Evangelio de Jesucristo Es una plaga Lo que el legalismo hace es mantener a millones de personas alejadas de Cristo Y esto a la misma vez impide que muchos Nunca crezcan espiritualmente en el Señor Pero hay un grupo número cuatro Que yo creo que la mayoría de nosotros estamos en ese grupo Existe un grupo Que son aquellos que desean celebrar la Navidad de una forma bíblica ¿Cuánto puede decir bíblica? Una forma bíblica ¿Cuál es esa forma bíblica? Es de ir de regreso a la palabra de Dios Es de ir de regreso a ver el relato bíblico No es de ver una fecha Que nosotros no sabemos si Jesús nació en el 25 de diciembre o no O de tratar de averiguar exactamente ¿Cuándo nació Jesús? Mira lo que dijo Pablo Le dijo a Tito Pero evita las cuestiones necias Y genologías y contenciones y discusiones Porque son vanas y sin provecho No estamos aquí para hablar ¿Cuándo nació y en qué fecha nació? Lo principal es que nació Eso es lo principal La traducción de la Biblia a lengua actual Mira lo que dice No te pongas a discutir acerca de tonterías Mira como dice la Biblia Ni prestes atención a leyendas que hablan de nuestros antepasados No te enojes ni te pelees Estas discusiones son inútiles y no conducen a nada Ese grupo de personas desean celebrar el hecho De algo que se conoce como la encarnación Que la encarnación es el Hijo de Dios Tomando forma humana Lo que acabamos de leer En el principio era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios El Dios no creado Entrando en la creación A muchos se les parece increíble De que el Hijo Siendo de la misma sustancia del Padre Se hiciera hombre para cumplir el plan redentor de Dios Sin embargo aunque es difícil entender para muchos Esto sucedió Y nosotros estamos aquí porque creemos por fe ¿O cuántos de ustedes estuvieron ahí cuando nació Jesús? Levante su mano ¿Cuántos han visto una película acerca de ello? Levante su mano ¿Sí? Pero más bien tenemos la palabra de Dios Y nosotros estamos aquí porque tenemos fe que Él nació Y si tenemos fe que Él nació Entonces también hay fe en nosotros que murió y resucitó Y por causa de eso Usted y yo hoy Podemos recibir ese regalo de redención Este grupo de personas Que somos nosotros aquí Aunque Sabemos la historia de la Navidad Hoy en día Está llena de fantasías El verdadero significado es Cristo Y nada más Este grupo desea celebrar la Navidad Bíblicamente Lo que estamos haciendo hoy nosotros Y como lo hicieron los ángeles en la Biblia Aunque hoy hay muchos religiosos que dicen Que el cristiano no debería celebrar la Navidad Porque es pagano Y dicen ellos Nadie celebra la Navidad en la Biblia Están mal ¿Qué acabamos de ver nosotros? Que el ángel vino Miren lo que dice la Biblia Después que se le apareció los ángeles Dice Hayarás el niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente Miren lo que dice la Biblia Apareció con él Una multitud de huéspedes celestiales Una multitud de ángeles Aparecieron ¿Qué es lo que dice la Biblia? Alababan a Dios ¿Qué hicieron ellos? Celebraron la Navidad ¿Sabe por qué? Porque la Navidad viene del latín Que significa natividad Que significa nacimiento Así que si usted me dice Que no deberíamos de celebrar la Navidad Entonces yo diría ¿Y entonces por qué los ángeles celebraron la Navidad? Si la Navidad fue lo suficiente hermoso Para los ángeles celebrarlo Debería ser lo suficiente hermoso para nosotros Celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Ahora Dios puede usar A cualquier persona ¿Usted sabía eso? Voltea a su vecino y dígale Dios te puede usar a ti también Dígale Dios te puede usar a ti también Pero dígalo Y créalo No solo porque le diga Dígale otra vez Dígale ¿Sabes qué? Dios te puede usar a ti también Amén Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta Como lo vimos aquí atrás En esta obra Que Dios puede usar a cualquier persona Para cumplir su voluntad Dios no está sujeto a nuestro tiempo Y Él no está sujeto Si tú eres un profesional o no Si cantas lo mejor Si puedes predicar lo mejor O puedes enseñar lo mejor Dios va a usar al que Él desea usar Pero ¿Sabe lo que Dios está buscando? Un corazón dispuesto A ser usado por Él Es lo que Dios está buscando Nosotros veremos como Dios Es que usó a María A María para ser un vaso útil Para cumplir su voluntad A María entre todas Dios la usó Una persona normal Como usted dijo Dios puede usar también La palabra de Dios nos dice En el libro de Lucas Capítulo 1 Versículo 28 Y entrando el ángel le dijo Salve muy favorecida El Señor está contigo Bendita eres tú entre las mujeres No quiere decir que era perfecta Ahora la mejor entre todas No Simplemente era que Dios tenía Un plan Y vio en ella A una persona Dispuesta a ser usada Por Dios ¿Qué es lo que dice la gente hoy? Cuando les decimos Ten fe en Cristo Acepta al Señor Como tu Salvador Por fe No estoy listo ¿Si o no? ¿Cuántos han escuchado eso? No estoy listo Todavía no estoy Cuando yo esté listo Dios va a dar cuenta Que estoy listo ¿Ve? Pero ¿Cuántas personas Se han enfrentado a la muerte? Y han dicho No estoy listo Y la muerte dice No Barry A mí no me importa Hoy es tu día La Biblia sigue diciendo Pero ella se turbó mucho Por estas palabras Pero ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Yo he sido favorecida O escogida por Dios? Y se preguntaba ¿Qué clase de saludo Sería este? Y el ángel le dijo Mira lo que Gabriel le dijo No temas María Porque has hallado gracia Delante de Dios Que hermoso mensaje Que hermoso mensaje ¿Verdad? Y aquí concibirás En tu seno Y darás a luz Un hijo Y le pondrás nombre Jesús Si brincamos al verso 34 La Biblia dice Entonces María Le dijo al ángel Mira lo que María Le dijo Le hizo una pregunta ¿Cómo será esto? Pues que soy virgen Y respondió al ángel Y le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá En su sombra Por eso El Santo Niño Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y en el versículo 37 Mira lo que le dijo El ángel Porque ninguna cosa Será imposible Para Dios Tremendo esto Para Dios No hay nada imposible Ay pero es que Mi vida está Tan perdida Estoy tan lejos De Dios Dios jamás Me va a perdonar Por todo lo que yo he hecho Recuerde lo que elijo El ángel Porque ninguna Cosa será Imposible Para Dios Es que no puedo Dejar la adicción Dios te puede ayudar Es que no puedo Dejar el cigarro Dios te puede ayudar Es que no puedo Dejar el pecado Dios te puede ayudar Para Dios No hay nada Imposible Entonces María dijo Mira lo que dijo María He aquí La sierva Del Señor Esa fue una expresión Al ella decir ¿Sabes qué? Me voy Me rindo a Dios ¿Sabía que con Dios Nadie en gana? ¿Se acuerdan De esa ocasión A donde Dios le dijo Moisés Moisés Yo te voy a usar A ti Para librar Al pueblo Y que dijo Moisés ¿Cómo me vas a usar A mí? Y le puso Tantas excusas A Dios Y Dios le dijo Moisés Tú vas a hacer Lo que yo te diga Y lo vas a hacer ¿Y qué hizo Moisés? Me rindo Mejor a ti ¿Sabe que a veces En la vida Es mejor Rendirse a Dios? A veces En la vida Todos los problemas Es mejor Y si sabe que Dios Te dejo estos problemas A ti Como tú dices Los pongo a tus pies Y me rindo Completamente a ti ¿Por qué dijo María? He aquí la sierva Del Señor Hágase conmigo Conforme Su palabra Y el ángel Se fue De su presencia Ahora Aquí se estaba Cumpliendo Parte de nuestro texto Que leímos nosotros En San Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios Al mundo ¿Cuántos más Han leído Esa escritura? Si usted había leído Esa escritura Anteriormente Levante su mano Si la ha leído Más de diez veces Levante su mano Si la ha leído Toda su vida Levante su mano Muchos de nosotros Lo hemos leído Pero muchas veces Cuando lo leyemos No nos damos cuenta La profundidad De lo que estamos leyendo Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Mire eso Fue ese amor Tan grande Que Dios Estaba preparando La escena Para el regalo Más maravilloso Para toda la humanidad ¿Cuál era la condición Del mundo Antes de la venida De Cristo En ese día De la Navidad Mire lo que dice La Biblia Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Si tú no tienes A Cristo En tu corazón En este preciso momento Tú estás Destituido De la gloria De Dios No podemos Nosotros Servir a Dios Y servir Al diablo Pero miren Lo que dice La Biblia Que Dios Estaba preparando El mejor Regalo Para ti En esa Navidad ¿Cuántos se recuerdan Cuando eran pequeños Los que recibíamos Regalos A mí me gustaba Ir a ver El regalo Envuelto Y abrirla Ahí Ponla Abrirla Ahí en la esquina Y ver Ay que bonito Y cerrar Y me iba Pensando Que nadie Se daría cuenta Y pasan los años Y mi mamá Me dice Yo sabía Que todo Lo que estaba Roto ahí Eras tú Pero el regalo Mucho más Mejor Que todo eso Dios estaba Preparando La escena Dios usa A una mujer Llamada María Ahora Las buenas Las buenas Nuevas Eran para Todos Nosotros Leímos Acerca De los Pastores Miren el relato Lo voy a leer Una vez más Estos pastores Estando ahí Belando en la noche Aparece El ángel Del señor Y le dice A ellos Que en Belém Había nacido El rey De reyes El señor De señores Jesús Y que lo que hicieron Ellos Se levantaron Y corrieron Ustedes vieron Los pastorcitos Que teníamos Aquí ¿Verdad? Tremendos pastores Corrieron Para ver a María Y que es lo que pasó Ellos le contaron Todo a María Y miren lo que dice La Biblia En el versículo 19 Pero María Guardaba Todas Estas Cosas Meditándolas En su Corazón Que es lo que Estaba Meditando Ella en su Corazón Y guardando La palabra De Dios Que es lo que Nosotros Tenemos Delante De nosotros Hoy Una Biblia Y esa Biblia Es la palabra De Dios Que es lo que Nosotros podemos Hacer como María Agarrar la Biblia Guardarla Y meditar Sobre ella Nuestro Corazón Ya había nacido Jesús Ya estaba María Ahí Ya estaba José Ahí Ya estaban Los pastores Ahí Y el regalo Más grande Para toda la humanidad Había llegado A estos pastores Hombres humildes Tenían el honor De ser Los primeros Aparte de María Y José De ver Y escuchar Las buenas Nuevas Los pastores Declararon Sucedió Que cuando Los ángeles Se fueron De ellos Al cielo Los pastores Se dijeron Unos a otros Pasemos pues Vamos a ver Si es cierto Lo que nos dice Este ángel Y fueron Y fueron A un lugar Conocido Como Belén Y la palabra Belén Si usted no sabía Yo sé que varios Ya saben La palabra Belén Significa Casa de pan No de pan dulce Casa de pan Y que es lo que Jesús dijo Años después Yo soy El pan De Vida El que a mi Viene Nunca Tendrá Hambre Tremendo pan Dulce Tenía El que Viene A mi Nunca Tendrá Hambre Igual Como estos Pastores Tuvieron El honor De escuchar Las buenas Nuevas De la boca De los ángeles Nosotros Hoy tenemos Algo aún Más profundo Tenemos La Biblia La palabra De Dios Así que Amado hermano No hay excusa De no escuchar La palabra No es necesario Que Dios Envía ángeles Usted ha visto Personas que Muchas veces Dicen yo no voy A servir a Dios Hasta que Escuche La voz De Dios Y que me Diga Natán Sírveme No No es necesario O que alguien Venga y diga Tengo una palabra De Dios No es necesario Tenemos La Biblia Abra la Biblia Y pídale El Espíritu Santo Que le ayude A entender Y di Dios Háblame A través De su palabra No voy a ser Como digo Ese hermano Que jugaba A adivinar Abría la Biblia Señor A ver a donde me hablas Y apuntaba Y boom Aquí me habló El Señor No Ahora Un regalo Para Jesús Ahora vimos A María Vimos A estos pastores Gente humilde El ángel No se apareció Al rey No se le apareció A la gente Más rica De ese tiempo Se le apareció A la gente Más humilde De ese tiempo Ahora veremos Que no solamente Dios Porque usted sabe María era judía Amén Ella era parte Del pueblo de Israel Los pastores Eran judíos También Ellos eran parte Del pueblo de Israel Pero que tal De los gentiles Quienes son los gentiles Usted y yo Somos gentiles Si usted no es 100% judío Usted es gentil Y sabía que nosotros Los gentiles El mexicano El salvadoreño El hondureño Todos nosotros No éramos parte Del plan de Dios Como decían Los judíos Pero al llegar Jesús Ahora somos parte Del plan de Dios Y Dios usó No solamente judíos Pero usó Aquellos hombres De otra nación Miren lo que dice La Biblia Mateo 2 9 al 12 Lo voy a leer aquí Hablando acerca De los reyes magos Ellos habiendo ido El rey Se fueron Y aquí La estrella Que habían visto En el oriente Iba delante De ellos Y miren lo que pasó Hasta que llegando Se detuvo sobre Donde estaba El niño Y al ver la estrella Se regocijaron Con muy gran gozo No entraron Al pesebre Escuchen lo que dice La Biblia Porque vemos nosotros La escena del pesebre Y los reyes Ahí no Ellos fueron Dicen que fueron Como unos tres meses Después que nació Jesús Llegaron ellos Porque la Biblia Dice en el versículo 11 Y al entrar En la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y le ofrecieron Presentes Ahora Nosotros históricamente Hemos dicho Que eran tres Hombres magos O reyes magos Como dicen Pero la Biblia No nos dice El número de reyes Simplemente Hemos llegado A esa conclusión Porque habían tres regalos Pero yo creo Que hubo una multitud De hombres sabios Que llegaron a ver A Jesús Estos hombres No eran judíos Y ellos Le presentaron Regalos a Jesús Y la Biblia Nunca nos dice El número de ellos Pero Isaías 66 Dice Multitud de cameos Te cubrirá Tromidarios De Madaín Y de Efa Vendrán todos Los de Saba Traerán oro Incenso Y publicarán Alabanzas De Jehová Y voy a concluir Con esto En Isaías 61 Habla sobre La condición De Israel Cuando la luz Del nacimiento De Jesús Vendría sobre ellos Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Nacido sobre ti Porque aquí Que las tinieblas Cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Mas sobre ti Mas sobre Israel Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Estamos hablando Estamos hablando De Jesús Ahora yo le voy a hacer Esta pregunta A usted Que regalo Si nosotros Estuvieron En ese tiempo O aun hoy Que regalo Pudiera yo Darle A Jesús Yo quiero que piense Sobre esto Que regalo Pudiera yo Darle A Jesús Póngase de pie Conmigo En este momento Le voy a pedir A nuestro hermano Julio Que nos ayude Ahí atrás En este momento Que regalo Pudiera yo Darle A Jesús Usted ve María Cuando se enfrentó Con las palabras Del ángel María dijo Todo En otras palabras Ella dijo Todo lo que el ángel Dice Yo lo haré Porque para Dios No hay nada Imposible Cuando los ángeles Se le aparecieron A los pastores Que lo primero Que ellos hicieron Creyeron En la palabra De los ángeles ¿Por qué? Porque no eran Las palabras De los ángeles Los ángeles Solamente Eran Los mensajeros Nosotros solamente Somos los mensajeros Pero el mensaje Es Cristo ¿Cuántos sabían eso? Yo le voy a pedir A todos los que están aquí Que si pueden formar Una línea En este lado